La concejal de Santa María, Marisol Ponce, evaluó positivamente la presencia de una orquesta profesional en el barrio turístico Santuario de Santa Filomena, en Jaüel. Según la Edil, estas instancias enriquecen el conocimiento cultural de las personas y es un ejemplo para los músicos de la comuna. Esto todo a raíz de la gran acusación de la Orquesta de Cámara de Chile en el Santuario de Santa Filomena. Marisol Ponce, te ves muy contenta porque el evento fue grandioso, ¿no es cierto? Yo creo que tú como concejal apoyas todo tipo de eventos culturales que están enriqueciendo nuestra comuna. Sí, hola Roberto, totalmente porque yo pertenezco a la Comisión Cultura y este ha sido un tremendo evento de la Orquesta Cámara de Chile. Fue impresionante el marco de público también que tuvimos. Estaban muy acompañados, muy atentos a lo que estaban haciendo la orquesta. Una tremenda orquesta hoy, ¿qué querés que te diga? Bueno, el alcalde dijo que a lo mejor se podían hacer las semanas musicales de Santa María aquí en la iglesia. ¿Apoyaría esa gestión? Por supuesto, por supuesto, claro. Son iniciativas que hay que apoyarlas de todas maneras. Toda iniciativa nueva y vale la pena apoyarlas, pues. ¿Qué te pareció la acústica aquí en la iglesia en el Santuario de Santa Filomena? Totalmente buena hoy, ¿qué querés que te diga? Impresionante cómo se escuchó. Muy rico todo. El marco público, la orquesta, toda la gente que estaba ahí, pero yo aquí es impresionante. Yo apoyo todo esto porque Santa María tiene cultura también. Hay público para todo, para el deporte, para la cultura, para todo. Mira, primero que nada, creo que lo más importante para mí como director de la orquesta es tener a un grupo de nivel profesional, a una de las mejores orquestas que hay en este país, de músicos profesionales, aquí en nuestra comuna. Eso es lo mejor, porque los chicos de mi orquesta pueden verlos y pueden ver cuál es el destino, cuál es a lo que uno puede optar a llegar. Entonces, eso fue muy motivante. Los chicos están muy contentos. Se fueron a sacar fotos recién con el salista, con el director, con los músicos de la orquesta. Entonces, en ese sentido, es un gran aporte que haya estado aquí la orquesta. Además del hecho, por supuesto, que es maravilloso tener una orquesta profesional acá y tener este tipo de repertorio y tener todo eso, es maravilloso. Pero yo, como mi visión egoísta como director de la orquesta, es que mis chicos tuvieron la posibilidad de acceder a la visión, a la escuchar, a sentir el sonido de una orquesta profesional en vivo, en directo y acá en nuestra comuna. Fue todo muy maravilloso. Yo estudié música y esto lo encontré maravilloso, fantástico, porque te acerquen la música a esta zona rural de Santa María, lo encuentro que es una muy buena iniciativa, muy buen aporte cultural y la música, todo es todo muy maravilloso. Oye, cuando tú terminas de escuchar un concierto de estos, ¿te sientes más inspirado para seguir? Sí, sí, me siento mucho más inspirado. De hecho, ahora mismo todos estamos muy emocionados por seguir ensayando. Tenemos un repertorio en la orquesta que estamos viendo, que ahora supongo que va a gustar con más ánimo de ensayar y presentar para la próxima concierto y todo eso. Muchas gracias. Gracias.